Granada Granada Se vuelve guitarra Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Te las всё Au Lebe En ser En ser En ser En ser En ser El En ser Con Ya faltan casi menos de tres horas para el cambio de año. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de todos. El que conserva el fruto de los ojos toros. Sueño rebelde, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu goza manzana, que me habla de amores. Granada, manora, cantante con las preciosas. Tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y del sol. Granada, tierra está llena de la Virgen Morena. Granada, tierra está llena de la Virgen Morena.